Muy buenas noches a todos, a todas. Como pueden ver aquí en pantalla, la clase de hoy, cómo ser un gran líder. Cuando nos referimos al líder, ¿a quién nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a un presidente comunitario de algún país, uno mismo en su familia, en su casa, es un líder. Hay líderes, creo que hoy fue de Alto Luca, ¿no? Super líder. Super líder, sí, líderes en un equipo. Hay líderes, es una palabra en muchos, o sea que encierra muchos tipos de líderes, ¿sí? Nada más se está hablando de una persona especial. En hebreo, ¿ustedes saben cómo se dice la palabra líder? Manjig. Manjig es un dirigente. Uno que requiere cualidades necesarias en su persona para poder dirigir al pueblo, a su familia, a su comunidad, a su equipo. Entonces, es muy importante que escogimos este tema, cómo ser un líder, qué requiere un líder, porque todos somos líderes, ¿sí? No somos de un presidente, pero somos de nuestra casa, de nuestro negocio, somos un líder. Tenemos que saber cómo debemos dirigir a nuestra gente. Bueno, la Torah, en la Perashat de Yitro, cuenta sobre Moshe Rabbenu, que fue de los guías más grandes que hubo en el pueblo de Israel. Moshe Rabbenu, él dio a todo el pueblo de Israel, sacó a Amistad de Egipto, a todos. Un guía muy, muy, muy especial, Moshe Rabbenu. Nosotros sabemos que Moshe Rabbenu, él era juez. Él era un juez y juzgaba al pueblo, dice el Pazuk, desde la mañana hasta la noche. Llegó un personaje muy especial, nada más y nada menos su suegro. ¿Cómo se llama su suegro? Yitro. Yitro. Jotem, Moshe, era el suegro de Moshe. Y Yitro, a pesar de que apenas estaba, se convirtió al judaísmo, antes hacía idolatría y así, Moshe Rabbenu, escuchó de él un súper consejo. Le hizo caso, le valió la pena y le sirvió mucho durante su trayecto como guía en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el consejo que le dio Yitro? Le dijo, Nabot y Bol, te vas a cansar, estás tú nada más solo, no tienes ayuda, quien te ayude para juzgar al pueblo, vienen al Bed-Din diario, cuántos casos vienen, tú solito te avientas todo el paquete. Nabot y Bol, te vas a cansar. Mejor sabes qué debes de hacer, escógete unos líderes, unos Sarim, ministros, Sarebe, Alafim, Sarebe, Meot, diferentes ministros, y que ellos te ayuden. Cualquier cosa, los casos más simples, que lleguen a ellos, y ya cuando haya un caso muy, que se necesita mucha sabiduría para resolver ese caso, me los traes a mí, que te los lleven a ti, a Moshe, le dijo así su suegro Yitro, y le hizo caso. Puso jefes, ministros, cada quien se encargó de resolver los casos. Pero hay algo muy interesante que dice la Torah. ¿Qué tipos de líderes vas a agarrar? Una persona, un presidente, lo que sea, va a escoger a su gente, lo que se llama su gabinete, o su mesa directiva, o su comitiva, tiene que escoger a quién. ¿Quiénes son las personas que tienes que escoger para que estén contigo? Le dijo Yitro a Moshe Rabbein, tienes que exigir estos requisitos para estas personas, para estos líderes que te van a ayudar. Y cuenta la Torah, primer requisito, tienen que ser Anshe Jai. ¿Saben qué es Anshe Jai? Dice Rashid, millonarios, gente, gente que sea pudiente. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser millonario? Que no les lleguen al precio, no los sobornen. Eso, muy bien. Porque una persona no tiene, hay veces, pues si llega a un caso, a un vez, y es un millonario, pues le tengo que hacer su barro, yo no tengo dinero, y esto, pues necesito de él, necesito justificar su caso, sacarlo adelante, porque necesito de él. Entonces no, tienen que ser gente millonaria, que no tengan que hacerle barbas a nadie, es un requisito muy grande, dice la Torah. Eso es Anshe Jai. Segundo requisito, hieré el loquín, que sean temerosos de Hashem. ¿Qué es temerosos de Hashem? Hay veces en un medín, puede llegar a suceder, que uno se, si se está orillando a hacer algo indebido, decir algo que no, que sepas, Dios te está viendo. Tú como juez, Dios te está viendo, si juzgas mal, es delicado. Entonces tiene que ser gente temerosa a Hashem, temer a los pecados, a no inclinar el juicio, sino tiene que ser, juzgar correctamente. Otra de las cosas que dice, le dijo Itro, Anshe Emet, tienes que agarrar gente verdadera. ¿Qué tiene especial ser verdadero? Escuchen esto bien. Si una persona es verdadero, Hashem le llama Balea B'taha, gente que les puedas tener confianza. Si una persona es verdadero, da su palabra y te queda bien. Lo que dice, hecho y derecho, es una persona que le agarras confianza. Un día de mañana, esa persona te va a ofrecer un Shidu para tu hijo, para tu hija, un matrimonio, lo vas a escuchar, sabes que es una persona de palabra, que no... Confiable. Confiable. Cuando ves a una persona que es, miente esto, te jugó chueco, no cumple lo que dice, no le tienes confianza a esa persona. Y para que una persona, sus palabras, lo que se escuchen, tiene que ser una persona que le tienes confianza. Por eso dijo, gente verdadera, que la gente, que sus palabras se van a hacer escuchadas, porque la gente les va a tener confianza. Eso es otro requisito muy importante. La cuarta, soné B'Aza, que odian las ganancias con pleitos. Muchas veces sucede, cuando hay casos monetarios, que uno quiere salir ganando, y a fuerza, y llevar, vamos al Bet Din, y esto. Estas personas, no soportan, llevarse dinero, por medio de pleitos. Hay veces prefiero, yo conozco una persona, que me dijo, yo a mí cuando, Barminan, tengo una situación, que tengo que ir a un Din Torah, al Bet Din, de la comunidad, lo que sea, o que me quieren quitar dinero, o algo, ¿sabes qué? Les digo, quédate todo, hay veces, lo prefiere perder, con tal de no ir al Bet Din, porque es sabido, el que le hacen juicio abajo, le hacen juicio arriba. Din le mata, Din le mata, le mata. Entonces, cola me va a tener, son gente que, hay veces prefiere ceder, cuando es dinero, que viene por medio, de pleitos. Y como dijimos, dice el Pazuk, Baishma Moshe, Lekol Joteno, Baiaz, quejol Asher Amar, y escuchó Moshe, la voz de su suelo, y hizo, todo, al pie de la letra, como le dijo. Algo grande, vemos también de aquí, la persona es muy importante, escuchar. Hay veces uno, como líder, yo soy el líder, yo soy la última palabra, escucha, el santo, escucha, las opiniones de los demás, escucha, ¿qué dice este? ¿qué dice el otro? Pero finalmente tú vas a decidir, pero, la teshuah dice, de Shalom, meh, Ushua, me robio etz. La salvación, llega entre, más personas te aconsejan, o sea, a veces uno te dice algo, y el otro te dijo otro puntito, que no lo dijo el primero, y otro te dijo otra cosa, entre más todos, hoy es todo, una persona puede llegar a, tomar una buena decisión, más que dos, exactamente, exactamente, por eso, él y Zoshera Benu, escuchó, escuchó a su suegro, y Baruch Hashem, gracias a eso, es un beneficio, que se hizo a sí mismo, y al pueblo, imagínense, tener al pueblo ahí parado, desde la mañana, hasta la tarde, no los despachan, hay una sola persona, atendiendo todos los casos, te dejan ahí, entonces, te vas a cansar tú, y también el pueblo, y un consejo muy grande, que le dio, y específicamente, lo que dijimos, estos puntos, es lo que es necesario, para un líder, como dijimos, todos somos líderes, tenemos que aprender mucho, de estos requisitos, que le dio Itroa Muzo, Buenas noches señores, señoras, ¿cómo los extrañeros saben? No se mandan, no se vale, no se maestra, y luego te platicaré, caparata o no, señores, tengo que confesarles, salgo a todos ustedes, hace seis meses, me hice vicioso, y tengo que confesarlo, porque creo que es sano, decir las verdades, para que yo me pueda desahogar, tengo un vicio, que me está costando mucho trabajo, quitármelo de encima, me hice adicto, al FIFA 18, y aquí está mi cliente, el señor Shalomobas Bas, que hace su famoso, en todo México, Shelo, si quieres decir unas palabras, por favor, después de la clase, ¿sí? Bienvenido Shelo, fue un charrasquillo, estudiantil, para que te alegres un poquito, después de los partiditos, listapase, ¿cuánto público hay, sabiendo que el glorioso Toluca, está jugando ahorita, el equipo más grande del mundo, está jugando ahorita, mira, estoy todo, llenos, listapase, he ido mañana, con mi jabotá amada, que tanto quiero, que tocaba yo, ya me dijo, por favor, no me hagas tan duro, cuando estamos sin las clases, estaba bailando en la mañana, de lo que estudiamos, de lo que me enseñó mi maestro, estaba yo bailando, dije, vean que hermoso lo que dice, el libro de Leno de Shabeah, Bamidbar 304 y 305, dice así, Raúl Ayá Korach, Liyot Mani, Korach, era el, más grande, millonario, de todos los tiempos, de la mejor familia, de los Levín, descendiente de Jacob Abinu, era un hombre, millonario como nadie, tenía 300, 300 mulas, que cargaban las llaves, de sus tesoros, era la persona, más apta para ser líder, de todos, millonario, gran familia, piquea, muy inteligente, se veía que podía ser el líder, de Amistrael, nada más hay una cosa, él no sabía de lo que, tiene planeado a ser embaraz, él dijo, nadie puede ser mejor que yo, quien tiene el dinero que yo tengo, mi inteligencia, de la mejor familia, nadie, pero está escrito, adán, adán, ya, la caja, la persona, no puede tomar algo, que no le corresponde, que no se lo dictaminaron, en el cielo, tú quieres ser el líder, y tienes todo, para ser el líder, pero si del Shamaim, no dictaminaron, que tú seas el líder, no vas a ser el líder, así tengas, todos los billones, de dólares, y seas el hombre más listo del mundo, y de la mejor familia, quien fue el líder, el primo, el primo, ¿no? O Sherapen, el primo, el primo, yo les digo una cosa, me quedo, todos están muy tranquilos, pero yo estoy emocionado, dice, Beloyada, Shegedula, Ednotlim Levad, Rak Vashamaym, él no sabía, que la grandeza, no te la puedes dar, a ti mismo, Dios te hace grande, y Dios te achica, cuando quiera, Ixtab Vashemodad, laad, pero no, aquí no queda eso, por supuesto, baile, tú quieres ser grande, yo tengo todo, para ser grande, si Hashem quiere, te hace chiquito, ¿cómo acabo de orar? con la muerte más, tremenda, que yo haya visto, en la Torah, que toshad, no quedó nada de Korach, de todos sus billones de dólares, de todos sus centenarios, de todas sus familias, no quedó nada de Korach, es otro tema, y vean lo que está escrito acá, ¿quién era Adoniyah? Benjagit, Adoniyah, era el hijo de David, era el hijo de David Amelech, Jacoba, está avanzando, tocario, con razón, después de cada clase, me ataca, a ver si puedes agarrar, ahí de bajada, dice mi querido Jaime, que es un satik muy grande, él se autoproclamó, yo soy rey, en y en blog, yo tengo que reinar, cuando mi padre muera, David Amelech, dice el rey, yo voy a ser el que eres del trono, ¿qué hizo este hombre Lee? Agarró 50 sirvientes, para que lo embellezcan, para que lo vistan, para que lo arregle, para que le hagan manicure, penicure, peinado en el salón, todos los días, se preparó con caballos, con carruajes, yo soy el rey, pero no sabía, que los planes de Hashem y Baraj, son diferentes, ¿qué le pasó a él? Neerag, lo asesinaron, antes de que entre al poder, y un hombre, que no quiso ser rey, dijo yo, lo que tú quieras, Hashem y Baraj, acepto, tú manejas el mundo, Shalomó a Melech, fue el heredero, del trono de David Amelech, cuando él no quiso honores, no quiso ser el rey, pero que, fue el rey, y por supuesto, el rey, más famoso, en relaciones humanas, no hubo un rey, de sus niveles, el hombre más inteligente del mundo, había paz en el mundo, cuando él estaba reinando, como nunca lo ha habido, y está pasando, llega Moshe Rabbe, nuestro querido Moshe Rabbe, Hashem y Baraj, mi querida Alegre, se da cuenta, que es un hombre, como pocos, que ama, a todas las criaturas, Hashem y Baraj, y le dice, Hashem y Baraj, y le dice, tú vas a ser, el líder, del pueblo de Israel, tú Moshe Rabbe, no es como tú, que dice Moshe Rabbe, mi Anoji, yo quien soy, yo no, yo no, te estoy diciendo, que vas a ser tú, dice Hashem y Baraj, yo no, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar con la gente, como hablar con Paro, yo no quiero ser, siete veces, le insistió a Hashem y Baraj, para que sea el líder, siete días, le insistió a Hashem y Baraj, tú vas a ser el líder, yo no quiero ser el líder, soy tartamudo, pero en verdad, él no quería ser líder, aparte por su humildad, que era grande, huía de los honores, por su hermano, oye, con quien estudias, no quería, porque tiene un hermano mayor, el que pensó, yo ahorita voy a ser el líder, que va a pensar mi hermano, que sea mi hermano, el líder es mayor que yo, al final de cuentas, y te pasa, Hashem fue el líder máximo, que ha tenido el pueblo de Israel, el profeta más grande, que hemos tenido, en la historia de la vida, dice la Gemara, en Masejet Berajot 58a, tú quieres ser líder, no es lo que tú quieras, a los líderes, los escogen en el Shamaim, Hashem y Baraj, aunque sea el jefe, el líder de los basureros, de los pozos, de la cosa más sencilla del mundo, yo los coloco como líder, dice Hashem y Baraj, no es lo que tú quieras, el que manda es Hashem y Baraj, uno puede gritar, yo voy a ser, the big chief, por eso que la persona, huya del honor, y el honor, el Estado de Hashem lo va a alcanzar, y el que quiere honores, el honor, huye de la persona, les digo la verdad, están muy seriecitos, yo estaba en la mañana, lo quería agarrar a besos al jajam, dije no, 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 esto me cambió la vida, por favor mi amor, cambió la vida, impresionante, por favor mi amor, hablando de Moshe Rabbenu, dice el Pazuk, el versículo, hay que cerrar la puerta, por el ruido, creció Moshe, creció Moshe, y salió a ver a sus hermanos, Bayarbe Siblotam, y los vio a ellos, como estaban, trabajando, arduamente en Egipto, dice el Pazuk, Bayigdal Moshe, creció Moshe, en que creció, en edad, en que, dice creció, en edad, en estatura, en fuerza, y no nada más eso creció, iba creciendo constantemente, en espiritualidad también, como persona, iba, iba aprendiendo en la vida, como ser, mejor persona, fíjense, que dice, Bayarbe Siblotam, y vio a sus hermanos, que vio, ustedes saben, la tribu de Levi, Moshe era de la tribu de Levi, no estuvieron en la esclavitud, no se decretó sobre la tribu de Levi, que se han esclavizado, entonces Moshe Abenu, los veía, él no está esclavizado, pero sus hermanos están sufriendo, están levantando esto, y los ladrillos, y haciendo, y el lodo, sufriendo, una persona que ve eso, automáticamente, sufre, son mis hermanos, yo estoy bien, pero ellos están sufriendo, ese era Moshe Abenu, Moshe Abenu siempre estaba viendo, el dolor ajeno, me importaba del otro, como es posible, yo estoy así, mi hermano está sufriendo, les ponían más trabajo, ahora me hacen, más cantidad de ladrillos, más sufría Moshe Abenu, Bayarbe Siblotam, les decía, no se preocupen, los alientaba con palabras, Dios nos va a sacar de aquí, los calmaba, le interesaba del otro, eso es un punto, muy importante, para un guía, el ver, el sufrimiento ajeno, ver que el otro necesita, que le hace falta, y, como se dice, preocuparse, y siempre tener un tiempo, para, para ver por él, y para preocuparse, por su situación, hay un maasé, que vimos en la mañana, en el libro, Alemón de Shabeach, de Rabir Sáenz Silveste, que contó, sobre Rabia Kiba Iger, Rabia Kiba Iger, era un gran jajam, un guía espiritual, gaón, era un genio, de su generación, cuentan, sobre Rabia Kiba Iger, una ocasión, llegó a su casa, una persona, que tenía unos dolores, de estómago, tremendos, llegó con Rabia Kiba, recibió una bendición, de él, y le contó, fíjese, fui con el doctor, tengo unos dolores, tremendos, me agarran, cuando me agarran, cuidado, unos dolores, y no nada más eso, fui con el doctor, y me dijo, que me tengo que comprar, una como faja, cuando le duela, le duele ese lugar, en su estómago, que se ponga esa faja, para calmar los dolores, porque si no, puede llegar, Bar Minan, hasta, a ser muy peligroso, le dijo, contándole su situación, le dijo, y la peor de todas, ¿sabe cuál es? no tengo ni siquiera dinero, para poder comprarte la faja, ¿qué hizo Rabia Kiba Iguer? él, no era el gran millonario, ¿qué hizo Rabia Kiba Iguer? ¿quién es? le sacó dinero, de su bolsa, le dijo, antes que todo, te pido, que con este dinero, te vas a comprar, la faja, ya está esto, ya está esto, solucionado, pero no nada más eso, te voy a pedir, una cosa extra, que llegando a tu casa, hasta que no, te manden, la faja, antes no había mercado libre, no había, no sé cómo, tenía que esperar, hasta, hasta que no te llegue, la faja, te pido y te ordeno, que no salgas de tu casa, por salud, ¿qué tal si, te hace peor, el salir al frío, por favor, te pido eso, dijo, está bien, le voy a hacer caso, llegó la, pidió su, su faja, lo que le llegaba, pasó la noche, y no, salió, estaba haciéndole caso, al jajá, de repente, suena, tocan la puerta, de la casa, ¿quién era? ¿quién era? a las dos de la mañana, tocan la puerta, dijo, ya llegó la faja, Baruch Hashem, de repente, venga, ¿quién? por el ojito de la puerta, una barba, era jajam, había aquí, bahígui, usted, este jajam, no paraba de estudiar, 24 horas, llegó, y le tocó la puerta, ¿a qué vino jajam? ¿qué pasó? vine a ver, si me hiciste escaso, de no salir de la casa, te ordené que no salgas, vine a ver, que me hiciste escaso, a las dos de la mañana, ¿qué vemos de acá? Baruch Hashem, aquí va a llegar, a pesar de su grandeza, en Torah, en su grandeza, en todos los, los, en todas las cosas, siempre estaba pendiente, y preocupado, de cualquier persona, no vaya a ser, que se vaya a resfriar, no vaya a ser, que le vaya a caer mal algo, no vaya a ser, que cualquier cosita, a tal vez, fue a las dos de la mañana, a ver, si le hizo caso, ¿cuánto la persona, debe de siempre, estar al tanto, un guía, no nada más es ver por él, yo ya estoy bien, yo estoy muy bien, el otro me vale, no, eso era Mosheva Benu, eso era Rabia Kiba Iguera, siempre se preocupaban, en el otro, no vaya a sufrir, no vaya a tener un, vamos a contar otra historia, y a ustedes, le quiero dar la palabra, y vamos a contar otra, otra historia, también muy bonita, a vos. A mí esta me fascina, me fascina, y me fascina, llegó el Asmur de Galicia, y dijo, yo aprendí, lo que es amar al prójimo, de dos borrachales, de la cantina, dice, platíquenos a Ham, cómo lo aprendió, no lo aprendió, en la Gemara, en la Torah, dicen, todo lo aprendo, en la Torah, pero lo que viví yo, lo que presencié, Mr. Bassemo, iba pasando, el Asmur de Galicia, por una cantina, y de repente, escucha a dos borrachitos, que están hablando, con todo el sentimiento del mundo, uno le dice a otro, te quiero mucho, le dice al otro, ya se le barrea la lengua, esa, te quiero mucho, le dice al otro, ¿de veras me quieres? te amo, ya, afrancesado, ¿de veras me amas? te amo, con mi corazón, ¿de veras me amas, con el corazón? no, no, te amo, con mi vida, ya sabes que, a esas horas de la, madrugada, con tres, cuatro copas, se cachetean, se dicen que te aman, que te adoran, ya sabes, y de repente, le dice a otro borracho, si me quieres tanto, si me amas, con tu corazón, con tu alma, y con tu vida, ¿por qué no me ayudas? ¿no ves como sufro? no tengo un centavo, para pagar la colegiatura, no tengo un centavo, para darle a mi esposa, tú eres alchimultimillonario, tengo problemas económicos, por todas partes, si me quieres tanto, ¿por qué no me ayudas? y de ahí aprendimos algo, muy bonito en la vida, no hables, actúa, es muy fácil decir, te quiero, te amo, son puras palabrillas, son palabritas, que se las lleva el viento, acciones, hacen corazones, acciones, tienen hermosas reacciones, o lo contrario, depende de las acciones, entonces yo me quedo con ese almur de Galicia, yo te quiero mucho, no me quieras tanto y, mojame, otro más espectacular, era mío que iba a Iger, increíble, en una ocasión iba, con su carretero, iban a hacer una mitzvá, en la noche, y en eso, se suelta una tormenta, una lluvia, como la de hace unas semanas, pero un granizo durísimo, a tal grado, que estaba todo enlodado, el pavimento, y le dijo al jajam, tenemos que bajarnos, porque si no, aquí nos quedamos, las ruedas, ya se estaban hundiendo, con el peso, imagínense, se bajó el carretero, pero había aquí, Iba Iger también se bajó, y empezaron a empujar, la carreta, cuando pasaron el peligro, ya, han visto, cuando uno va en la carretera, de repente hay tramos, se empieza a llover, de repente ya está el solecito, otra vez, así ya, gracias a Dios, pasaron ese tramo, ya estaba mejor, van a subirse a la carreta, primero el carretero, le dice a David, aquí Iba Iger, le dice, me imagino, que tienes los calcetines, empapados, la verdad, no te va a agarrar un resfriado, no es tan sano, así que, ahí está un par de calcetines, diurex, ¿qué marca son? Durex, no sé cómo se llama, era chinos, no sé qué marca era, ahí están un par de calcetines, no existían los chinos, toda la vida no existían, ahí está un par de calcetines, de la secadora, secos, ahí están, por favor, póntelos, en eso, te los puso, y le dice, ¿me puede decir usted, de dónde sacó, un par de calcetines, secos, que los traía con usted, de dónde los sacó, yo sé que usted empacó, y tiene su maleta atrás, toda su ropa, pero, pues nunca la sacó, nunca sacó de ahí los, cómo es posible, que tenía usted, su par de calcetines, secos, acá, no le dijo, pero, este carretero se fijó en él, y lo vio, que estaba descalzo, la vía que iba a ir, y entendió, qué fue lo que hizo, cuando se iba a bajar de la carreta, de la carreta, pensó, mira, nos vamos a bajar, se va a empapar los calcetines, se quitó los calcetines de él, antes de bajar, y los guardó, ¿para qué? pensando en el futuro, que su, hermano, su amigo, el carretero, los va a necesitar, esa es una persona grande, ¿quién hace eso? ¿quién hace eso? antes de, se quedó descalzo, no le, no le importó, pensando, en la otra persona, ese es un día, grande del pueblo de Israel. Yo le quiero preguntar, a mi querido Tocayo, tú que todo lo sabes, y si no lo estudias, ¿qué opinas de esta frase? ¿qué opinan todos de esta frase? Un buen líder, no crea seguidores, crea líderes. ¿Están de acuerdo, o alguien está de desacuerdo? Hay muchos líderes, que no entendieron, que tienen que hacer escuela, muchos dueños de empresa, quieren tener puros empleados toda la vida, y ser el que mande más, si eres buen líder, tienes que hacer que esos empleados crezcan, y sean líderes también, y también triunfen, un buen futbolista líder, tiene que dejar escuela, y que enseñar a otros, cómo manejarse la vida, y en todas las áreas, un buen líder, no crea seguidores, crea líderes, un buen rabino, como el Rao Rabud, ¿qué tiene que hacer? No más tener puros estudiantes, que todos sean rabinos después. Ya rabinos. Ya feo le da feo. Ya feo le da feo. Está bien. Pero también existen, Rabotay, líderes negativos. ¿Existe o no, mi querida Alegría? Muchos. Existe. Y la gente lo sigue. ¿Sabes por qué lo siguen, Tocayo? Porque Mystery Loves Company. Tú ves a una persona que es alcohólica, y es un líder en el alcohol, dice, pues voy a agarrar a más, que me acompañen en el vicio, porque si no me quedo solo. No peso bravo. Mystery Loves Company. Vean lo que dice acá. Dice el Ayer, el Nenu. ¿Quién supo quién era Ras Lakish? Ras Lakish. Ras Lakish era un jajam, era un estudiante de Torah. Nada más hubo un problema. No tenía sustento. Y como no tenía sustento, dijo, pues, ¿qué molaba para empezar a generar? Se empezó a juntar con mafiosos, para ver por dónde sacaba dinero. A nivel que se hizo gran amigo de los mafiosos, dejó la Torah, dejó todo, y se hizo el líder más grande de la historia de la Torah en la mafia. Él no era jajam antes. Era jajam. Luego se lo enseñaremos. Acá estamos con jidushil, señor Levi. ¿Aquí hay novedades, señor Levi? Era jajam. Es el jidush. Se volvió el mafioso más grande de la historia. ¿De ser jajam? ¿Por qué? Por cuestión económica. Por eso la Torah te dice, la persona tiene que estudiar, pero tiene que buscar, ser realista, tiene que comer, tiene que generar un par de pesos para salir adelante. De repente, este Ras Lakish, ya era un jefe de la mafia, ve en el río a una mujer preciosa. Empieza a correr. Ras Lakish, se echa el famosísimo salto del tigre. Y cuando vea a la hermosísima mujer, se da cuenta que era hombre. Se le queda viendo desilusionado. Este era bastante hombrecito. Dijo, no, 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 no. Me engañaste. Tu belleza es para las mujeres. No es común tu belleza. Y le dijo a Raviyo Hanan, si tú crees que yo soy bello, mi hermana es mucho más bella que yo. Si haces teshuva, si te acercas al derechatorá, te doy a mi hermana. La pregunta es, llega ahorita el chapo y te dice, oye, estás muy guapo, pues yo tengo una hermana más guapa. ¿Te doy a mi hermana si haces teshuva? ¿Cómo se atrevió Raviyo Hanan a decirle a mi hermana? ¿Era tonto? No, dio su fuerza. Él se dio cuenta que cuando iba regresando ya no tenía fuerza. La Torah debilita la fuerza física de la persona. Ya no pudiera regresar a nadar con la misma fuerza, se dio cuenta que de verdad aceptaba el yugo de la Torah, que debilita la fuerza física para tener más fuerza intelectual y espiritual. Se dio cuenta. Pero vemos una cosa increíble. Raviyo Hanan, después de este acontecimiento, se hizo el jabrotá de Raslaquís hasta el final de la vida de Raslaquís. Se hicieron, se estudiaban como más que hermanos, se amaban más que cualquier amigo, más que a nadie en la vida. Esa relación. Pero aprendemos una cosa, el peor hombre del mundo es líder. Muchas veces líder. Si él decide cambiar, bienvenido, puedes cambiar. Nada más, ¿qué tiene que hacer para aceptar el cambio? Reconocer que está equivocando. Cuando la gente reconoce que está en una autopista que no es la correcta, en un camino que no es el correcto, le da la vuelta al volante y agarra la autopista de la alegría, la felicidad de Hashem y Parajosa. Dice el Midrash en Shemot Rabbah que Boreolam, cuando quiere escoger un líder, ya dijimos que todo viene de Hashem. Aunque uno quiera, si Dios no te permite, no vas a ser. Todo viene de Hashem. Hashem cuando quiere poner un líder, primero se fija en ellos cómo se conduce y según su conducta dice este puede ser un líder. Dice el Midrash en qué probó a David Amelej, a Moshe Rabbein, pastoreando. A ver cómo se ve pastoreando animales. Pues quiero ver, por eso los Abbot eran pastores, David Amelej, Moshe, eran pastores, Abraham y Jacob eran pastores. ¿Por qué? Y ellos fueron los guías. ¿Por qué pastores? Pastoreando. Cuenta sobre David Amelej primero, antes que Dios lo eligió que él sea un guía en el pueblo de Israel. Dice que David Amelej iba con los animalitos habían animalitos de diferentes edades. Habían chiquitos, habían medianos y habían grandes. Van todos juntos, ¿han visto cuando va el rebaño? Todos ahí juntos. Pedía unos más chiquititos, frenaba a los grandotes a los medianos, deja primero pasar a los chiquitos para que coman de la hierba suave. Ellos no tienen dientes, no tienen tan chiquitos, tiernitos, que puedan comer. Si entran primero los ancianos se van a comer todo y ya no va a quedar. Entonces dejaba primero pasar a los chiquitos para que coman lo suave, la hierba suave que había en el terreno, en el campo. Después, hacía pasar a los medianitos para que coman para que coman de lo que no es ni tan duro ni tan suave como son ellos. O medianos ellos pueden masticar, bueno, que coman de eso. Y ya, esos sean los ancianos. A los ancianos ya no tienen tantos dientes, entonces, que coman de eso. Y finalmente, hacía pasar a los medianos, a los jóvenes, a los jóvenes, porque los jóvenes tienen dientes, están en su mero acogero, tienen más fuerza y ellos sí pueden comer de lo duro. ¿Sí? Entonces, habían tres grupos, los chiquitos, los ancianos y los jóvenes que tienen más fuerza. David, cuando vio eso de David Amélez, le dice, tú sí sabes pastorear con animalitos, sabes prioridades, darle prioridad a los chiquitos, a la gente grande. Como le dije a Yosef, hoy en día sucede eso muchas veces, en los aviones. Primero, los más así, los dejan, deja pasar primero a las mujeres embarazadas o a la gente mayor. Una persona tiene que saber tratar, hay niños, déjanos primero los niños, ya al final los más jóvenes, esos no tienen tanta dificultad. La persona tiene que saber cómo conducirse con las personas, hay diferentes tipos de personas. Como vio Hashem, que David Amélez sabe conducirse hasta con animalitos, si él sabe con animalitos también va a poder seguir, ya se acostumbró a cómo llevar animalitos, él va a poder también luego llevar personas, guiarlas en el camino. ¿Por qué justo con animalitos? Muchas veces, una persona puede actuar así también, pero ¿por qué? por intereses, pues que digan que ahí está que yo sí trato bien a las personas, sí trato bien a los animales, que vean, por caboz, él quiere que lo vean, que es una persona buena, con animalitos, ahí no hay caboz, nadie te va a aplaudir, nadie te va a hacer nada. A ver, a ver si de verdad eres misericordioso con las criaturas, por eso Dios los probó en el ganado, a ver cómo se conduce con ellos, es verdadero, este no lo hace por intereses, este va a ser un guirón. Moshe Rabbeinu lo mismo, está escrito el pasú que cuando iba llevando el ganado de su suegro, de Itró, está escrito que uno iba con todo el rebaño y de repente se le escapó un cabrito, se salió del camino de la, donde iban todos, corrió, esto lo cuenta el Midrash, increíble, corrió detrás de él para traerlo de regreso, se escapó hacia un arbolito ahí, cuando llegó Moshe Rabbeinu para agarrarlo, se escapó otra vez, ¿a dónde? a un riachuelo que había por ahí y le dijo unas palabras, de verdad, de verdad vale la pena que se los diga en hebreo, están preciosas, le dijo, anilo a Iti yodea, yo no sabía, sherats ta, sherats a Ita mi penetzama, no sabía que estabas corriendo porque tenías sed, no sabía, a Yef Atah, estás cansadito, estás cansado, irkibó al que te fue, ve allá me alejé, se lo montó sobre su hombro y se lo llevó a caminar, no, ¿qué belleza? Amar a Kadosh Baruj Hu dijo a Boreolam, Yesh Lehar Rahamim, tienes piedad, le diste de tomar, lo cargaste, te apiadaste de él, te lo llevaste cargado, un animalito, entonces, ahora serás el líder de Israel, ahí, en esa acción se dio cuenta a Shein, tú tuviste misericordia de este animalito, tú vas a ser el líder, ahora vas a conducir y dirigir a mi zona Israel, a mi ganado que es el pueblo Israel, no le pusieron alguna plaquita, no le pusieron nada, ni media plaquita, una persona me contó, cuando le conté esto, me dijo, en una ocasión, él, en su casa, vi una lagartija, una lagartija, dice que era su suegro, dice que era su suegro, no, vi una lagartija, y en eso, así en el techo, la vio, y le echó un spray, no sé qué, para bajarla, su intención era para bajarla y, y sacarla, pero dejarla ir, no, no para dañarla ni matarla, cuando la ve caer, la ve, que se murió, estaba muerta la lagartija, esta persona se sintió tan mal, la levantó, así como lo oye, la levantó, se la llevó al lavadero a lavarla, a enjuagarla, a ver si, resucita, que ya te metí, a lo mejor, se la llevó, y, se hizo un taco al pastor, dice que se hizo un taco al pastor, a ver si resucita, le agarró sentimiento por el animalito, y finalmente murió por su causa, finalmente, no lo hizo intencionalmente, pero tuvo esa misericordia, un poquito, se parece al acto este que hizo Muxerra Penu, que lo agarró, y lo cargó, le dijo, está sediento, le agarró Rahamim, Rahamim es misericordia, y por este acto, o como dijimos de David a Melech, a los dos Boreolam, los escogió, que sean líderes y guías en el pueblo de Israel, pero hay algo increíble que aprendemos también, de este Mahasé, del cabrito que se le escapó a Muxerra Penu, dice el Radal, Radal, es el Rabbi David Luria, es un comentarista, que dijo, un mensaje precioso, sobre esta acción, que pasó con Muxerra Penu, muchas veces, conocemos gente, que se descarrila, malvados, gente que se salió del camino, o este cabrito, se salió del rebaño, hay veces hay personas, que se salieron del camino, y no están haciendo bien las cosas, malvados, como les queramos llamar, y que pasa, muchas veces nosotros, como hermanos, queremos acercarnos, pero, lo vemos que sigue mal, sigue descarrilado, y soltamos la toalla, que sepan una cosa, que me enseñaron una vez, el pueblo de Israel, hay un dicho que dicen, tira la toalla, ¿de donde salió eso, que tira la toalla? ¿de donde salió tirar la toalla? de las playas, de los, no de las playas, de los boxeadores, cuando ya se ríen, tiran la toalla, y ya, ahí acabó la pelea, también de las playas, también de las playas, también, tiran la toalla, para el pueblo de Israel, no existe tirar la toalla, nosotros agarramos la toalla, nos secamos, y seguimos adelante, no existe tirar la toalla, ese es el pueblo de Israel, entonces, muchas veces, vemos personas, que se encarrilaron, y queremos soltar la toalla, ya le dije 10 veces, que cuide Shabbat, ya le dije 100 mil veces, que no se puede comer tarefa, que el queso, que no es coche, no se puede, cuántas veces, ya, que no se puede, mil cosas, ya le dije, no hace caso, ya, y soltamos la toalla, no, el mensaje aquí es, como con Shabbat Ben, se salió del carril, lo buscó, vamos a regresar, se volvió a salir del carril, después del arbusto, se fue al agua, al riachuelo, que había ahí, volvió a perseguirlo, hasta que lo capturó, y lo regresó, no hay que soltar la toalla, con nuestros hermanos, hay el ser hará, hay instinto del mal, hay que, no lo hacen con malicia, muchas veces, tienen instinto, pero siempre hay que, retornarnos, buscarlos, una y otra vez, no tires la toalla, aunque sea mil veces, como Reshla Kish, vemos el, el cuento que contó, ya estaba con gente, de lo peor, finalmente, había o hadán, puede decir, yo voy a estudiar ahorita, Jabrutá, con uno que era mafionero, mafioso, mafioso, para nada, me lo agarro de Jabrutá, ya hizo Teshuvá, ahora va a ser hasta Jabrutá, hasta cuánto puede llegar la persona, ese es el mensaje grande, que vemos acá, y Moshevam Benu, que, no nada más, que le interesó, escuchen esto, Moshevam Benu, no nada más se apiadó, de los, de los animales, de este cabrito, y de los animales, de quién era el ganado este, de su suegro, también se apiadó, de su suegro, que no vaya a tener una pérdida, se le pierda un cabrito, también que no, cuántas veces la persona, tiene que, es piadoso sobre su dinero, mientras yo mi coche lo cuido, cuando me prestan el del otro, le mete, lo maneja, como, cuando es el dinero ajeno, la persona ahí, cierra los ojos, Moshevam Benu se fijó, en el ganado de los animalitos, y también que no tenga, una pérdida, y Tró, su suegro, Moshevam Benu. Jazonish tenía un miñán, a la una de la tarde, todos los días, había nueve en el miñán, faltaba una, le llama a quién, a su cuñado, por favor, complétanos, a complétanos, llega el cuñado 12, 45, le dice Rab, acá estoy, con mucho gusto, escuchen la pregunta, tengo una cita, a la una de la tarde, qué debo de hacer, quedarme en el miñán, o llegar un poquito tarde, a la junta, llegar un poquito tarde, a la junta, con tal de, decir, dice Isaac, llegar un poquito tarde, a la junta, ¿estás seguro, o quieres pensarlo dos veces? para con tal de hacer miñán, si no se va, ¿quieres pensar un poco más? bueno, a ver, ¿qué dicen? pero hay miñán, que le sale a Dios, miñán primero, esa ve aquí, y ve temprano, es, primero, le dijo el jazón ish, le dijo el jazón ish, mi querido cuñado, te pido de favor, que corras a toda velocidad, tu junta, que no sea Gilul Hashem, que eres un mentiroso, que dejas a la gente plantada, el miñán, me está tratando de ser, nos manda el décimo, todo lo que rezamos, y estudiamos para cumplir, no para ser chuecos, en nuestro proceder, ¿qué hizo el cuñado? se agarró, se fue a su cita, aunque no se haga miñán, aunque no se haga miñán, Hashem se encarga de eso, pero no a costas de fallar a la palabra, y ser mentiroso, dice, van a pensar que es un mentiroso, van a pensar que es un mentiroso, tenía mucho tiempo para ser miñán, era una hora de la tarde, miñán no se hizo, no sabemos, si era miñán, ya no, no se formó, tenía, en paz descanse, a un gran amigo, ahorita vas a tocar, a un gran amigo, escucha Jaimito, Jaime, te va a gustar mucho, conoció a su esposa, un domingo, se comprometió, un martes, después de dos días, yo le pregunté, ¿me explicas por favor? en paz descanse, yo lo quería mucho, un buen hombre, tuvo dos hijos fantásticos, ¿me explicas cómo le hiciste? Me acerqué a ella, veo que tiene la misma vida que yo tengo, el Shomer Shapat, el Shomer Kacher, la misma vida, físicamente, Físicamente, Shomer Kacher son otros, son unos a Chars, físicamente, me llama la atención, y le dije una cosa, dije, mira, yo soy viudo, tienes que saber, que sufro diabetes, tengo la presión alta, mira, no tengo pelo acá, y ve mi grano que tengo acá, y si supieras, acá todo mi brazo, está lleno de, granitos, granos, este soy yo, tú sabes si le entras conmigo, y ella decidió, que con todos mis defectos, me caso con él, ella lo decidió, a mí una canción muy famosa, de José José hace años, que no lo escuchaba, una canción tan preciosa, que dice, cobarde, para alzarme y prender la luz, y jugármela por ti del todo, a cara o cruz, cobarde, hay muchas personas en la vida, que no dicen en la vida, que problemas tienen, son honestos, para ser líder, no puedes decir mentiras, tienes que ser honesto en tu vida, un líder que dice mentiras, no es un líder, porque nadie se la cree después, ven esta frase, que hermosa frase, para decir mentiras, hay que tener muy buena memoria, para decir la verdad, valor, y el valor, va a triunfar en la vida, que nunca le diga a un padre, a su hijo, voy a darte algo, y no se lo cumplan, porque, lo va a enseñar a su hijo, a ser un mentiroso, y sabes que, dice el Haddonish, puedes pegarle a un hijo, si dice mentiras, porque se va a perder de la vida, de la verdad de la vida, la peor persona del mundo, como Ras Lakish, tiene en sus adentros, la verdad absoluta, tiene parte de Hashim Barach, todo el mundo tiene, tiene insuflado, en la Deshamá, parte de Hashim Barach, sabes que, cuando ya la verdad se corrompe, va a decir mentira tras mentira, Berminan, ya es un problema, grandísima, ya para acabar nada más, la esposa de Rab, era especial, esa mujer, yo creo que existan muchas mujeres así, tú me vas a decir, si existen, llegaba el Rab, y le decía, por favor, dame una sopa de lentejas, madre, esposa querida, llegaba la esposa, y le hacía, le hacía sopa de habas, al día siguiente le decía, por favor, quiero una tortita con queso amarillo, le llevaba, ¿qué? una tortita de jamón, al día siguiente le decía, por favor, me puedes dar unos sopes exquisitos, ¿qué le daba? Un arroz quemado, el hijo está viendo eso, está sufriendo, dice, ¿por qué maltrata a mi padre? ¿por qué lo maltrata? Lo que le pides al revés, de repente llega el papá, con su hijo, dice, hijo mío, tu madre hizo de suba, cuando le pido un plato de lentejas, ya me lo trae, cuando le pido una tostada, ya me la trae, cuando le pido un sope, ya me lo trae, qué increíble mujer, hizo de suba, dice, no papá, es que cuando tú quieres plato de lentejas, yo le digo que te traiga una torta, cuando tú quieres unos sopes, le digo que te traiga unos plátanos, entonces, así lo he hecho papá, ¿para qué? Ella me dice, ¿qué sugeres? ¿por qué le cambio los plátanos? Pues mamá, pon una sopita de lentejas, y así la convence, la deja contenta, y a ti también papá, Rav le dijo a su hijo, ¡cuidadito que mientas! Papá es una mentira piadosa, para que tú comas bien, prefiero comer tierra, y no tener un hijo mentiroso, ese de la tierra, la dije yo, no soy hijo, ¿eh? La votada, hay mucho más en la clase, pero les trata a SEM, todos somos líderes, hay líderes en el deporte, hay líderes en la casa, las mujeres son líderes, por supuesto, en los negocios, como educando a los hijos, ¿cuántos líderes hay en el mundo? Todos somos líderes, en algún área, les trata a SEM, que lo llevemos a cabo, que seamos íntegros, como está escrito algo muy bonito, para terminar, sube la cámara, cámara 5, por favor, con esto a cabo, dice la Torah, David Amélez, caro, badonale, hol, coreable, hol, acer, y craú, uve, met, cercano está SEM a todo el que lo invoca de verdad, ¿quién lo invoca de mentiras? Si una mujer no tiene hijos, no le va a invocar de verdad a SEM, mándame hijos, si un hombre no tiene dinero, no va a decir de verdad, mándame dinero, si un hombre no se casa, no va a decir, por favor, SEM me quiero casar, ¿quién invoca SEM de mentiras en la vida? ¿qué me está enseñando la vida a Mele? Explica los Befashim, caro Bashem lejol coreable, lejol asheikro bemet, cercano está SEM a todo el que lo invoca, a todo el que lo invoca, que él es verdadero, que dice la verdad, ¿dices la verdad? El sello y uno de los nombres de SEM es SEM, SEM va a estar con nosotros, siempre enseñándonos sus momentos más hermosos para todo este pueblo tan lindo, y para todos los lados que tanto queremos. Pregunta a Jabotay. Yo quería comentar, del líder que trae a su rebaño de regreso, hay en Israel un rabino que se llama David Grossman, que es espectacular el trabajo que hace con gente, con gente que ha estado en droga, por eso es un líder, es un líder y es gran líder, todos lo adoran, tanto los religiosos, todo el mundo lo adoran, por eso es un líder. Preciosa clase. Alomarra Butay. Preciosa clase. Zaku Baru. Eli, sigue enseñándose el líder que tanto quieras. Vamos a decir el hombre, y decimos Rambia Hanera, que ya va.